Vas a querer actualizar esta aplicación de tu teléfono a la versión HyperOS Y es que ahora te trae dos novedades súper interesantes Y además viene completamente en español Si quieres saber de qué se trata, pues no te hago esperar más E iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y lo que vamos a hacer ahora es ver esta nueva actualización Y qué novedades nos trae Por cierto, es la actualización de una de las aplicaciones o plugins de HyperOS Y es que ya la tenemos 100% funcional Y es esta de por aquí Que cuando nosotros vamos a editar alguna imagen dentro de nuestra galería Y le damos en la opción de editar Ahora nos aparece dentro de Crop algo bastante interesante Y es que tenemos la opción de Perspective o Perspectiva Todavía está en inglés, pero no hay problema Porque lo vamos a poder entender fácilmente cuando nosotros ingresemos a Perspectiva Y es que podemos modificar de esta manera Para darle un mejor plano a nuestras imágenes El plano que tú desees lo vas a poder dar Sin modificar o sin distorsionar demasiado la fotografía Ya sea de arriba hacia abajo O creo que de esta manera quedaría bastante interesante Ahí ustedes lo pueden ver Le estoy dando un mejor plano al reloj De esta manera Wow, creo que quedaría bastante bien allí O incluso edición libre Para poder darle otra perspectiva Un poco más interesante a la fotografía Ahí nosotros podemos dar nuestra creatividad al 100x1 Otra de las cosas que también nos añade esta nueva actualización Es lo siguiente Dentro del editor de video vamos a la opción de editar a la tijerita en la parte inferior Y es que ahora lo que vamos a tener nosotros chicos es muchísimos más filtros Acá dentro de filtros vamos a poder tener muchísimos Y realmente cuando le digo muchísimos es que son muchísimos Ahí ustedes lo pueden ver Son bastantes, no les he contado todo Pero hay nuevos filtros como estos filtros de película Esta opción donde dice Field Son los nuevos filtros que se han añadido Y realmente son bastante buenos Ahí ustedes pruébenlo en algún video que ustedes tengan Y déjenme en los comentarios que les parece estos nuevos filtros en el editor de video Por lo demás seguimos teniendo las mismas opciones Como el poder mejorar el video de una manera manual O poder añadir algún tipo de títulos o letras bastante interesantes Poder modificar también el audio Aquí tenemos unos presets bastante variados Para poder modificar nuestras pistas de video Aquí también vamos a poder modificar la relación de aspecto de nuestros videos Para poder hacerlo ya sea de 16 novenos, 4 tercios, 3 cuartos, etc Por lo demás está funcionando bastante bien También puedo descargar al modo o puedo pasar al modo pro Para que nos dé un preset O como lo llama aquí algún template Que también hay una buena cantidad de templates Para que nosotros podamos modificar y hacer videos prácticamente automáticos Siento que van a disfrutar mucho esta función Ya que van a poder modificar sus videos de manera automática Muy bien, eso es lo novedoso aquí que nos trae Sobre todo la zona de los nuevos filtros Y también el poder editar las fotografías Con esta característica que está dentro de crop Y la característica perspectiva Está funcionando bastante bien Pero ahora tú dirás Fersabala lo estás probando en el Xiaomi 13T Que tiene un buen procesador ¿Qué tal si lo llevas a uno de la gama media? Venimos por aquí con el Redmi Note 11 Pro versión 4G Que también está funcionando con teléfonos de la gama un poco más baja Como el Redmi Note 11 en sí Y no importa si estás en HyperOS o como puedes ver aquí en MIUI 14 con Android 13 No hay ningún problema Va a funcionar de la misma manera Lo único que tienes que hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Va a ser un link así como el que estás viendo Vas a ingresar a donde dice Fersabala Editor Gallery Y es la versión global Lo vamos a dar tap en descargar rápidamente Va a descargar tan rápido como sea tu internet Déjame aquí abajo en los comentarios también ¿Qué velocidad de internet tienes? O estás viendo el video solamente desde tu celular con tus datos móviles Y muy bien ya descargó, descargó bastante rápido Son 149 megas Y le voy a dar tap en actualizar Como acabas de ver es una actualización No es que estamos instalando otra aplicación más Y listo se instaló No me sale la opción de abrir Y en caso te salga no va a abrir a ningún lado Porque el editor de galería solamente es un plugin Le doy en abrir Y como puedes ver no abre absolutamente nada Sin embargo cuando vamos a la galería Aquí vamos a poder ver que ya está funcionando correctamente Si es que vamos al editor de galería por aquí Y vamos a la opción donde dice recortar Ya me aparece en este caso en español Creo que mi galería está en español Y ya me aparece en español Así que chicos se cambia el título de este video Ahora completamente en español Perspectiva como tú lo puedes ver Está en español Si tu galería es de manera global El editor de galería te va a aparecer también en español Vamos a la opción de perspectiva Y ahí tenemos ya las opciones en español Horizontal, vertical, distorsionar y edición libre Ahí tú puedes ver que cuando yo modifico por ejemplo esta opción Ya oculté Como pueden ver Ya oculté la parte de abajo Del pie de página De la marca del teléfono De una manera bastante sencilla Sin modificar la relación aspecto de la imagen Y está funcionando bastante bien Vamos a ver ahora también Si es que está funcionando la opción de los filtros En el editor de video Creo que por aquí hay algún video Este de por acá Y vamos a ingresar aquí a la tijerita Completamente en español El nuevo editor de galería de HyperOS Completamente en español Se cambió el título de este video Ahí ustedes lo pueden ver Los filtros Wow Este filtro es el que más me gusta El 600F Ustedes tienen que verlo en su propio celular Editando algún tipo de video Siento que va a ir buenísimo Creo que todos los filtros en sí están bastante bien Cada uno para diferente ocasión Funcionando en el Redmi Note 11 Pro versión 4G Eso significa que está funcionando en cualquier dispositivo Siempre y cuando tengas MIUI 14 en adelante Pero si tienes uno con MIUI 13 Pruébalo y déjame en los comentarios Si es que te ha funcionado Y si te gustó este video No olvides de darle manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Chau chau